Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Studio Series 86 Scorch, precisamente de la película del año 86 y de generación 1 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes acá podemos ver este Scorch en su modo robot al lado de Cyclonus de Kingdom War for Cybertron y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un Jet Cybertroniano bueno y acá podemos verlo en primer plano en su modo robot bueno, es muy similar al diseño tanto de la película como de la serie como podrán ver, tiene bigotes y barba en su cara, así como también unas uñas en su mano similar a las uñas maquilladas de las mujeres bueno, vamos a... bueno y acá podemos ver tanto a Scorch como a Cyclonus en sus modos alternos y acá podemos ver nuevamente en su modo alternos Scorch, visto desde el costado derecho y de frente y acá podemos verlo, bueno, y podemos verlo ahí encima de un pedestal transparente bueno y acá podemos verlo desde la vista posterior también en el mismo pedestal inclinado como si se tratara de una exhibición bueno y acá podemos verlo, bueno, también encima del pedestal a esta figura bueno y acá podemos verlo desde abajo también encima del mismo pedestal y acá podemos verlo también de frente y también en el mismo pedestal bueno y acá podemos ver, bueno, a Scorch en un pedestal y ahí a Cyclonus en su modo alterno, los dos en sus respectivos modos alternos bueno y acá podemos verlo junto también a Cyclonus también en su modo alterno bueno y acá podemos verlo, este es su modo alterno armado podemos ver que se puede ver la cara de este Scorch tal como aparece en la película y en la serie animada de G1 bueno y acá podemos verlo en su modo robot bueno y acá podemos verlo también en su modo robot bueno y acá podemos verlo en primer plano también en su modo robot bueno y acá otra imagen más en primer plano en su modo robot bueno y acá podemos verlo, bueno, en su modo robot y podemos ver que también posee un arma Y a su arma también se le puede agregar simulaciones de disparo Bueno, y acá podemos moverlo También con su arma en su mano derecha Y con una simulación de disparo Bueno, y acá podemos moverlo Con su arma en su mano derecha Y con la cabeza mirando hacia el costado derecho Y acá podemos moverlo junto También hace... Bueno, acá podemos mover Estas dos imágenes junto a Cyclonus Y acá podemos moverlo en primer plano en su modo robot Y acá podemos mover a Cyclonus en primer plano en su modo robot Y bueno, finalmente esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao